Hola, tía Dante. Hola, lagarto. Qué extremista. Me hubieras hablado y yo te daba una receta fácil y barata como para que vos puedas pasar. Habríamos la alacena, una lata de ardeja, lagarto. Mi tía fue y se volvió a darle unos mates. Fue cuando vio el precio de la hierba, se volvió loco. Me imagino. Pero en algunas... Me querían cobrar 20 mangos. Si hubieras ido hasta casa, hacíamos una tortilla, algo, lagarto. No me di cuenta, no me di cuenta. Bueno, mirá, hoy tengo una receta que es súper conocida por todo el mundo, pero que para mí es muy especial. Y yo te voy a contar por qué. Vamos a hacer un guiso de arroz. Guiso de arroz. Guiso de arroz. Una receta increíble, buenísima. Creo que a todo el mundo le encanta. Hay gente que dice, no, para mí el guiso es de arroz. Es de arroz, sí. Si no, no es guiso. Para otros de lenteja. Para otros de lenteja, por ejemplo, para otros también de mostacholes. Hay personas que adoran el arroz y justamente en este tipo de preparación es buenísima. Y es una de las primeras recetas que yo hice solo, de niño, de chiquito. Qué lindo. Cuando íbamos con... Cuando eras un niño prodigio. No, no, no era prodigio, era grandecito. Ajá. Pero íbamos con nuestros amigos a pescar. Sí. Yo vivía ahí frente al río. Nos cruzábamos y con los primeros bagrecitos que pescábamos... Hacían un guiso. Hacíamos un guisito de arroz, ¿eh? Y ahí fue donde me agarró el busto por el bagre. Te familiarizaste con los bichitos. Con los bagrecitos y con el guiso de arroz. Muy bien. Así que bueno, hoy vamos a reproducir esta receta tan extraordinaria que tanto nos gusta a todos. Yo conozco poca gente que diga, a mí el guiso de arroz no me gusta, ¿eh? Es bueno para estudiantes, es bueno para la familia, para que todo el mundo lo prepare. Una receta muy nutritiva y económica. ¿Qué vamos a necesitar? A ver. En este caso lo vamos a preparar de carne, Lagarto, porque se puede hacer también de pollo, que son las dos opciones más frecuentes. Nosotros la vamos a hacer de carne. Vamos a utilizar unos bíceps bien gruesos, que así queda buenísimo. Vamos a necesitar también algo de caldo, por supuesto que arroz, un poco de extracto de tomate, algo de aceite de oliva y después vegetales. Vegetales. Vamos a necesitar cebollas, tomates, arvejas, pimiento, algunas papas, un poco de ajo. Pueden poner también calabacín, lo que tengan a mano en casa. También es una receta muy versátil que va a servir para que cada uno pueda agregar los ingredientes que tenga en casa. Está muy bueno, es muy bueno. Y esto sale barato, calculo yo. Vamos a ver el precio, a ver qué te parece, Lagarto. A ver cuál es el precio de nuestra receta de hoy. De este guiso de arroz. Mirá, por 41 pesos podemos comer el guiso de arroz que vamos a preparar hoy, con carne de ternera abundante, 10,25, una porción que mama mía, Lagarto. Claro, nos tiene que dar con estas recetas el premio Ricardo Moreno a nosotros. Ricardo es, no Moreno es, es Ricardo. Moreno porque es más barato que esto, imposible. ¿Qué te parece? ¿Guiso para todos? Guiso para todos. Nos tiene que dar ese premio. Además, mirá los bifesazos que estamos por usar, Lagarto. Sí, sí. Realmente. Viste que se puede comer barato. Por supuesto que sí, y riquísimo además, ¿eh? Bueno, vuelvo en un ratito. Como no te esperas.